Eh, tío, ¿pero esto cómo va? Música Mueve ¿Ves cómo nos estaban hablando? Vamos, tú, tú, ponte a bailar Que tú lo haces fenomenal Tu cuerpo se mueve como una palmera Suave, suave, su, su, suave Suave, suave, suave No habrá que hacer, ¿no? Vamos a pasar el rato Muy bien, tú Están hablando, tío